Más fuerte. Aquí, en el primer piecito. ¿Qué número vas a poner? Cuatro. Dale, pon. Voy a... Oye, hace unos cuatro volúmenes. Tienes que hacerlo muy grande. Hazlo un poco más chico, pero bien. Tira otra vez. Tira. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más fuerte. ¿Cuánto? Muy bien. Púntalo. Toma tu lápiz. Muy bien. Ahora apúntalo en tu nombre. Agarra el otro papelito. ¿Cuál sigue? No. Ándale, muy bien. Como que dos. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. ¿Cuánto fue? Sí. Más fuerte. Sí. Que se escuche la gallina que talla tres. Sí. Sí. ¿Cuánto fue? Seis. De pecho. Muy bien. ¿Qué papelito sigue? ¿Dónde lo vas a pintar? Seis. ¿Qué piecito sigue? ¿Dónde lo vas a marcar? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue?